Y es que seguimos con el partido 1 a 0. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Rodolfo Pizarro. Se le están prestando todo. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. ¡Qué lujo! Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Busca un carril para afuera. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Y Higuaín. Facundo Mura. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Entre tiempo en la semifinal, ventaja mínima. Pero... Arrancamos en medio de un enorme ambiente con la segunda parte. Nos ponemos las pilas, que el público ayude a que los jugadores entusiamen en la cancha. ¡Girzo Fernández! Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Se anima. Perdiendo el partido por uno, cobrar el córner. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. ¡Gran Paz, si puede ser! ¡Qué linda boncha! ¡Bien abierto! ¡A volar esa pelota! ¡Buen cruce! ¡Buena intercepción! Jordi Alba puede encontrar un nuevo hogar futbolístico, porque ha sido traspasado al Chelsea, procedente del Barcelona. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa. Creo que lo vale. Solo tiene a uno para vencerla. ¡Tiene! ¡Gol! Y con esto quieren, ya diferencien la pizarra. Con esto pueden sentirse finalistas. Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador al definir. Pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía.